Lo esperaban representantes del transporte pesado, quienes dijeron abiertamente apoyarlo en todo, incluido una posible futura gran decisión. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se presentó ante el auditorio y habló esencialmente de temas económicos. Firmemente cuestionó varias decisiones del gobierno. Aquí uno farrea y el otro paga. Y cuando se paga, no es para enmendar, sino para seguir farreando. Y eso se tiene que acabar en este país, señores. Y sobre el posible aumento del IVA, su postura fue aún más clara. Y entonces se afecta el IVA y se afecta el impuesto a la renta y el Estado recauda menos. No es lo mismo subir impuestos que subir recaudaciones. ¿Esa va a ser la postura de su bancada si en la reforma se incluye? Definitivamente que sí. También se refirió al manejo actual de los subsidios y a otros compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Porque yo no critico al fondo, y quiero ser claro, por la cantidad de dinero que da, que es mucha. Mi crítica está a cambio de qué. Porque debería hacerse a base de un plan racional del manejo de la economía y no descargarle al pueblo y a todo el mundo aquello. Dijo también que la deuda debe renegociarse. No se refiere a la deuda con los multilaterales, sino con las empresas chinas. Al Nebot que hablaba en la tarima también le preocupa lo que está pasando con el Seguro Social. ¿Ustedes tolerarían que ese banco no le dé estado de cuenta, que no les indique dónde está su plata? No tolerarían. ¿Y por qué le toleran eso los ecuatorianos al Banco del Estado? No hay que tolerar el abuso gubernamental que desvalija a ningún pueblo. Jaime Nebot aseguró no estar en campaña, pero al menos ya visualiza lo que sería instaurar el modelo de Guayaquil en el país. ¿Es más fácil hacerlo en el país que Guayaquil? No, es más difícil. Pero que hay que hacer lo mismo, hay que hacer lo mismo, sí. No hay otra solución, señores, que esa. Dayana Monroy, 24 Horas.